Bien, bien, muy bien, un gusto de estar acá en la audiencia con ustedes, en contacto, así que bueno, empezando la segunda etapa de la campaña, y más allá, yo ya lo planteé en la radio, que el resultado electoral no fue el que nosotros esperábamos, seguimos con la misma fuerza y la misma gana de proponerle a la gente de San Carlos Centro todas las ideas que tenemos para la elección del 16 de junio. Bueno, lo acompaña un joven que es interesante esto, ¿no?, de empezar a acercar la juventud. No, por supuesto, aparte Federico tiene una gran virtud que él va a todas las sesiones del Consejo Municipal y es muy importante porque él puede ver el desarrollo y la necesidad, no solamente de generar un espacio desde la Intendencia, sino desde el Consejo Municipal también, de que cuando hay una mayoría que predomina o que impone, no es lo mejor para la ciudad. Lo vemos en las ordenanzas, en los proyectos, que después la gente se agarra la cabeza cuando se entera de que, uh, tal cosa no la puedo hacer y no me enteré, es porque no hay basta debate en el Consejo y Federico va a todas las sesiones, escucha, participa, tiene en claro la tarea del concejal y por eso es muy importante en este caso que hoy no me pudo acompañar a Ángel por un problema personal, también él está integrando la lista. Bueno, Federico, sí, nos consta porque nosotros también estamos concurriendo y la importancia, ¿no?, qué valorización le da al Consejo, que tiene mucha. Pero como bien cuando dice Raúl, el tema fundamental de que hay mayoría se complica, ¿no? Sí, primero agradecerte por la nota y el espacio que nos brinda siempre. Y bueno, como también lo decía Raúl, por supuesto que eso es notorio, pero igualmente eso a nosotros no nos hace achicarnos al momento de trabajar. Y bueno, en el caso nuestro con Ángel Fava estamos reuniéndonos constantemente, en conjunto con Raúl y parte del equipo, para seguir trabajando, pensando en la posibilidad de que Ángel ingrese al Consejo y siga continuando el trabajo que viene realizando Raúl. Bueno, ¿están recorriendo permanentemente la ciudad? Sí, lo estamos haciendo a medida que vamos teniendo, por supuesto, tiempo, porque todos tenemos nuestras tareas, pero vamos detectando las necesidades que nos plantean los vecinos y bueno, lo que nosotros vemos también desde nuestro lugar que se puede mejorar y potenciar. ¿Qué recogen de eso? ¿La gente los escucha? ¿Hace algunos reclamos? Sí, nosotros tenemos una gran virtud en San Carlos que la gente es muy respetuosa, nos recibe en sus casas, cuando paramos y hay alguna vecina barriendo la vereda, nos comenta que hay distintos flagelos en la ciudad que por ahí no son tan tenidos en cuenta y en los que tenemos que trabajar. Y bueno, eso lo recogemos nosotros y lo trabajamos con Raúl que ahora está en el Consejo Municipal y con Ángel pensando en la posibilidad de que él ingrese el 10 de diciembre. Bueno, de alguna manera eso te enriquece también en lo que hace a lo que se puede llamar una especie de capacitación, ¿no? Sí, eso es la mejor capacitación que hay porque lo que hay que hacer antes de empezar a hablar es empezar a escuchar y empezar a escuchar a los vecinos, por supuesto como decís vos te capacita en lo que realmente piensa el vecino que hace falta y en base a eso y el conocimiento que tenga uno y con los contactos de los especialistas que uno tiene alcance, poder consultar para mejorar o tratar de solucionar los problemas que nos plantean los vecinos. Realmente muy interesante lo de Federico. No, no, seguro. Por eso, digamos, la idea no es ir separado y generar una campaña para la intendencia y una campaña para el Consejo en desprestigio de uno o de otro organismo. Los dos son muy importantes. Creo que tiene que haber una intendencia abierta si bien el jefe administrativo de la municipalidad debe tener el acuerdo que necesita o trabajar con el Consejo Municipal porque el Consejo es finalmente el que sanciona las normas, las ordenanzas que después el Intendente pone en marcha. Escuchamos en tu diálogo con Rita donde explicabas que la gente por ahí no tiene un conocimiento acabado de cómo funciona el Consejo. Lógicamente, porque cuando un vecino viene al Consejo a hacernos algún reclamo porque le aplicaron una multa o pasó algo, eso está relacionado con una ordenanza y las ordenanzas salen del Consejo Municipal. Cada mensaje que el Intendente manda o para hacer un convenio con la Dirección Provincial de Vivienda o para hacer algo, sale del Consejo Municipal. Por eso es muy importante que el Consejo pueda ejercer las dos tareas que tiene que hacer. Que es generar proyectos, pero además controlar, generar un órbito de control. Porque si no, si concentramos el poder en un solo ámbito, tenemos los inconvenientes que después todo queda sujeto y a criterio de una sola persona. Y después nos lamentamos de ello. ¿Cómo se está dando actualmente? Lógicamente, después de eso nos lamentamos. Por eso nosotros proponemos desde la Intendencia no perder el poder de administrador que tiene el Intendente, pero sí generar espacios de discusión y debate que tiene que tener este propio Intendente que está ahora, cuando no tenía mayoría en el Consejo, lo hacía. Venía al Consejo y generaba los espacios. Entonces, no hay que olvidarse que cuando este Intendente entró, la primera norma que nos mandó y coordinó con el Consejo fue una ley de emergencia económica porque no tenía para pagar los sueldos el primer mes. Y el Consejo Municipal, en acuerdo pleno, sancionó la ordenanza para pedir un anticipo de coparticipación. Entonces, quiere decir que cuando se necesita, se puede trabajar en acuerdo con el Consejo. Más allá de que cada uno mantenga su identidad y su política. Y no avasallar el ámbito del Consejo cuando se concentra el poder. Porque después, los que pagan los platos rotos no somos los concejales. Los concejales hacemos nuestro trabajo, nos vamos a nuestra casa y seguimos como ciudadanos normales. Es el ciudadano común que cuando tiene que construir, tiene que pedir un permiso de construcción, se encuentra que hay una norma que no le deja hacer tal cosa. El vecino que le recolectan los residuos orgánicos y le cobran un extra porque sacó muchas plantas. Todas cuestiones que si el Consejo funcionara adecuadamente, se podrían evitar. Por eso es importante sostener en los dos ámbitos de poder la posibilidad de tener un equilibrio que permita al ciudadano común, al ciudadano de a pie, saber que hay alguien que lo está defendiendo o que le está dando una explicación. Por otro lado, también lo comentaba con Rita, el tema específico que el vecino puede acercar alguna inquietud al Consejo. Por supuesto. El vecino, por ahí eso no lo sabe, el vecino puede presentar un proyecto en el Consejo Municipal. Lo único que necesita es que después ese proyecto sea avalado con la firma de cualquiera de los 6 concejales y con eso entra... Ahí no hace falta mayoría. No hace falta mayoría. Con eso entra en el orden del día y por lo menos la gente en general puede conocer la inquietud de cualquier vecino. Eso es una norma. Si un vecino presenta un proyecto, tenga la forma que tenga, el criterio que tenga y un concejal lo avala como proyecto, ese proyecto entra. Ahora, en el ámbito de la discusión del Consejo Municipal. Por eso digo que es un espacio, es el más democrático de todos los espacios, por ahí no es valorizado, no es considerado, pero también porque se lo avasalla desde el ámbito de una mayoría del Consejo y desde la Intendencia Municipal. Bueno, en cuanto a tu presentación como candidato a Intendente, como bien decía también Federico, están trabajando, recorriendo las casas. Nosotros seguimos con la misma impronta que dijimos, que queremos una ciudad distinta, que queremos una ciudad de empresarios, emprendedores locales trabajando y generando riqueza en la ciudad y no afuera de la ciudad, que no sea una ciudad dormitorio. Vamos a seguir con ese criterio. Escuchamos a la gente que evidentemente no nos dio el apoyo que nosotros esperamos y uno tiene que ser muy respetuoso de eso y no tiene que enojarse con la gente. Es la democracia. Es la democracia y uno tiene que hacerse cargo de eso y nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, pero sin bajar las convicciones de lo que creemos que tiene que ser la ciudad de San Carlos Centro. Como digo, el máximo respeto a quienes nos acompañaron y también a quienes no nos acompañaron porque nos mandan un mensaje de alguna forma de que no estamos llegando como tenemos que llegar a esa persona para que pueda pensar o cambiar su voto y acompañarnos el 16 de junio. Más allá del resultado, ¿van a continuar con el equipo que han formado? No, por supuesto. Estamos a pleno con el equipo, trabajando, juntándonos, generando proyectos, escuchando lo que cada uno de los integrantes de la lista le ha recepcionado en su ámbito de trabajo, en su casa, respecto a por qué un resultado electoral para tratar de mejorarlo, no proponiendo cosas que sean incumplibles para ganar un voto, sino tratar de reformular las ideas para llegarle, creo, más profundamente a la gente.